De todas las personas a las que estuve comprando, los productos que más me gustaron fueron los vuestros. Por ejemplo, en relación a la verdura, me encanta saber exactamente el día que va a llegar. Me encanta que siempre está súper bien. Y luego me encanta que si en algún momento ha habido algo que no estuviera totalmente ok, os hacéis responsables siempre. Y sois muy cordiales en general. Así que ya desde hace tiempo, pues, vamos, no miro en otro sitio. ¿Vale? Directamente sé que, por ejemplo, eso lo tengo que comprar a vosotros.